La industria intelectual, como les anticipé, hemos invitado al señor rector de la Universidad Argentina de la Empresa, ustedes la conocerán como UADE también, el doctor Jorge Adolfo del Águila, que es licenciado en la Organización de Empresas en la Facultad de Ingeniería justamente de UADE. Es Master of Business Administration en la Pacific Western University de Los Ángeles, en Estados Unidos, y doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Belgrano. Se ha desempeñado como profesor universitario antes, y encargos de gestión académica en distintas universidades, en la UBA, UADE, DITELA, SAD, etc. Autor de artículos y conferencista internacional, cuenta con una solidísima trayectoria profesional en el sector privado, habiendo liderado distintas empresas desde la gerencia general de las mismas. Fue becario UADE en dos oportunidades, en el 70 siendo alumno en el International 70 de Harriet Programme, en University of Denver, también en Estados Unidos, en el 89 siendo profesor. Participó del programa conjunto American University Inter-American Institute of Tourism. Me va a acompañar José Luis Eteri. ¿Qué dice José? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece? Vamos a entrevistar al rector de la UADE. Bienvenido, señor rector. Muchas gracias. Doctor, es un honor tenerlo aquí. Y, a ver, yo digo, antes de entrar en el programa, a quemarropa, de pronto veo que usted fue estudiante de la UADE, se recibió en la UADE y ahora es rector de la UADE, muchos años después. ¿Qué se siente? Usted debe ser el sueño del pibe, ¿no? Indudablemente. Creo que es una sensación muy particular, digamos, poder terminar la carrera donde uno la inició 35 años antes. Sí, sí, por supuesto, es emocionante. Es emocionante. Y va a haber muchos chicos que en este momento están viendo el programa y dicen, bueno, en una de esas, alguno de ellos va a ser el rector de la UADE dentro de unos años, ¿no? Seguro. Me parece bien. A ver, ustedes están trabajando en calidad, hay una serie de cosas, pero la pregunta es, calidad, intelecto y comportamiento, siendo ustedes una usina de intelecto, ¿tienen algo que ver estos tres elementos? ¿Necesariamente están conectados? Yo creo que están muy conectados. Por supuesto, cuando uno mira hacia la calidad, hay muchas definiciones de calidad, pero en el ámbito de la educación, digamos, es una constante entender hacia la calidad. Y gran parte se obtiene estudiando, perfeccionando sistemas, procesos, investigando, etc. Pero una parte muy importante es el comportamiento, la disciplina. A veces discutimos en la universidad qué es calidad académica. Y la conclusión general es hacer las cosas bien. Y la disciplina es la base de cualquier organización en el aula, la organización en el momento del estudio, la organización para la investigación, para la aplicación del producido de investigación, etc. Y si me permite, señor rector, la autodisciplina también es parte de la calidad. Nosotros lo hemos aprendido en clases ejecutivas justamente para certificar calidad. Es decir, la autodisciplina es fundamental. Y no hay mejor control que el que aplica a uno mismo. Así es. Con la responsabilidad. Siguiendo, doctor, siguiendo esa introducción que usted hacía, esto, digamos, de apuntar a la calidad, ¿se podría decir, digamos, que igual, independientemente de eso, la educación que ustedes planifican es una educación masiva o una educación para todos, digamos, o es una educación limitada a determinada cantidad de gente? Sí, es una cuestión filosófica. Es decir, yo primero tendría que decir, destacar, que la educación gratuita en la Argentina, desde el jardín de infantes hasta la universidad, es una de las maravillas de la Argentina. Más allá de que podamos decir está deteriorada, está abandonada, todo lo que todos sabemos de la educación. ¿Usted está a favor de la educación gratuita? Conceptualmente, la educación gratuita es uno de los grandes, grandes, como lo puede ser también la medicina gratuita. Son los grandes sitios del país que no han sido bien manejados y en muchos casos están abandonados. Pero, ¿qué pasa? Cuando queremos entonces lograr calidad, empiezan a subir los costos. Entonces, tenemos la ineficiencia de algunos sistemas masivos. Nacen, digamos, sistemas de altísima calidad, pero de altísimo costo. ¿Cuál es la filosofía nuestra? Creemos que se puede, y porque somos la universidad argentina de la empresa y porque tenemos la concepción del manejo de los grandes emprendimientos, producir grandes ahorros en las gestiones. Y nosotros hacemos lo que enseñamos. Enseñamos a gestionar bien las empresas, enseñamos, hacemos, gestionamos bien nuestra universidad. De esa forma podemos generar ahorros muy importantes que se trasladan a la reducción del costo para el alumno de la educación. Por eso ese eslogan de mejor educación para muchos más. Creemos que podemos tener muy buena calidad a precios razonables. ¿Y se puede hacer una educación? Porque hay algunas versiones, es decir, no, una educación para una pequeña elite, muy buena educación para una pequeña elite, o buena educación para todos. Ustedes están trabajando buena educación para todos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, fundamentalmente con disciplina, organización, con estándares de calidad internacionales. Ustedes conocen muy bien cómo se maneja, cómo se mide la calidad de este programa a través de las normas ISO que han logrado certificar. También la universidad, también UADE ha logrado certificar a través de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, la CONEAU, en muchas de las carreras de responsabilidad civil, y en organismos internacionales otras carreras que no son acreditadas por la CONEAU. Y ha logrado entonces adoptar estándares internacionales de calidad que garantizan al alumno que estudiando una carrera acá o en Estados Unidos o en Europa tiene la misma calidad. Claro, eso es lo importante. El estándar internacional. Exactamente. Perdón, perdón. Un dato, un dato, un dato. Ah, sí, te paso un dato. Un pajarito que iba con una... un portafolio acá, abajo, con los libros y todo, me comentó que UADE tiene 21.000 alumnos, más o menos, un poco más. Y entre todo, entre profesores y alumnos, entre todo, es una población que puede exceder a los 25.000 personas, a 25.000 personas. Yo digo, hay que mantener estándar de calidad para una... y con una infraestructura que después vamos a hablar de la infraestructura, una infraestructura que es imponente. Hay que mantener ahí calidad, porque ahí es calidad masiva, ¿no? Ahí es calidad masiva. Pero no le quiero cortar la pregunta a José Luis Centeno. Doctor, en cuanto a las carreras que la UADE ofrece, digamos, ¿no es cierto? ¿Se vinculan a la administración nada más o tienen una...? ¿Puedo nos resumen un poquito cuáles serían las ofertas, digamos, de educación? Sí. Bueno, la universidad tiene cuatro facultades de grado y una escuela de posgrado. En las facultades de grado tenemos administración y economía, ingeniería, derecho y ciencias sociales y comunicación y diseño. Así que abarcamos un gran espectro de profesiones dedicadas a la empresa. El sello, digamos, de la mayoría de las... Entre todas las carreras de UADE es la gestión. Es decir, hay una gran orientación hacia la gestión. Aún en los psicólogos, en los abogados, en la gente de relaciones públicas o de publicidad. Es decir, nuestro sello distintivo es ese, porque la universidad fue creada para la empresa, para desarrollar ejecutivos y funcionarios y administradores eficientes en la empresa. 50% del alumnado está en la facultad de Ciencias Económicas estudiando las carreras clásicas de administración, contador público, administración, y luego también las especialidades, comercio internacional, marketing, recursos humanos. Doctor, justamente, el tema de la educación y su relación con el mundo empresarial. La UADE es un poco un emblema. Ha intentado, nos vamos a ir a un corte, le dejo la pregunta picando. Intenta ligar, unir empresa y educación. Se sabe que en Argentina no ha sido fácil esta unión. Es decir, me parece que por ahí la universidad ha ido por un lado y la empresa por otro. La investigación aplicada. De esto quiero hablar. Ya volvemos con más clase. Ejecutiva.